Hola a todas y a todos, mi nombre es Sebastián Chávez Navarro, yo soy integrante del Consejo Nacional y me estoy repostulando a un nuevo periodo en este organismo. Mi principal motivación para ello es seguir contribuyendo en el proyecto que llevamos como Consejo, que tiene que ver con tres pilares fundamentales. El primero de ellos es el saneamiento de la situación financiera de la institución. Lo segundo es la conducción y el éxito del proceso de reforma de estatutos y los siguientes procesos de reforma de reglamento y de adecuación de políticas necesarias para tener un estatuto que represente a la gran mayoría de nuestra organización. Y finalmente el acercar la gestión institucional a los territorios y a los grupos. La verdad es que cuando yo me postulé hace ya casi tres años tenía ganas de contribuir en lo que es la transparencia, lo que es la descentralización, lo que es la participación, la inclusión y la democracia de nuestra organización. Creo que pude contribuir bastante en diferentes ámbitos, primero como consejero, luego como secretario, integrante de comisiones y también creo que hace falta bastante camino por recorrer. Me siento con la energía y con los aprendizajes necesarios para poder ser parte de ello. La verdad es que el Consejo he podido aportar desde mi expertise profesional relacionada con el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, con el voluntariado, con la participación y con las relaciones institucionales. Y tengo muchas ganas de seguir aportando en la institución. Yo me postulé porque, como muchos de ustedes, yo estuve en un grupo scout en el cual fui creciendo como parte de la institución, conociendo diferentes oportunidades que ésta daba y la verdad es que siempre sentí que era un poco lejana la institución a lo que son las bases y ese fue mi principal compromiso, mi principal razón por la cual quiero participar y quiero seguir participando durante este tiempo. Así que eso, cuentan conmigo para todos los conversatorios e invitaciones que tengan y nos vemos en la Asamblea Nacional. Un saludo.